Este es un 2014 Chevrolet Impala. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Controles en volante. Nomemáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.